Hola, esto acaba de suceder, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. El mundo de la música se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El mundo de la música se encuentra de negro, por el sensible fallecimiento de una leyenda del rock, la trágica noticia fue dada a conocer en las redes sociales por la banda Bon Hobby, quien confirmaba la partida de uno de sus integrantes. Inmediatamente los usuarios lamentaron la perdida. Las malas noticias continúan llegando en este año 2022, con las lamentables partidas de distintas celebridades, desde inicios de año, no han dejado de sorprendernos los fallecimientos de estrellas que marcaron una época. Este fin de semana no fue la excepción y confirmaron la partida de un legendario músico. De acuerdo con el portal de San, el músico de rock, Alekion Sach, el bajista original de la banda Bon Hobby, partió a los 70 años. La partida de la estrella de rock fue anunciada el domingo por el cantante principal de la banda, John Bon Hobby, quien destacó el papel de Sach como uno de los miembros fundadores de Bon Hobby. Hasta el momento no se ha mencionado más detalles sobre el sensible fallecimiento del bajista de la banda Bon Hobby, pocos detalles han trascendido sobre las circunstancias que rodearon la muerte del músico nacido en Nueva York. Muchos seguidores lamentaron la partida de la estrella de rock. Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la famosa banda de rock lamentó la sensible pérdida del bajista que revolucionó este género. Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alekion Sach, dijo Bon Hobby en una publicación en las redes sociales. A pesar de que aún no han dado a conocer las causas de la partida de Alekion Sach, algunos usuarios mencionan que pudo haberse tratado de un ataque al corazón, al parecer partió de un infarto en un concierto reciente, no pudo soportarlo, dijo un internauta en Twitter. Según Bon Hobby, era un original. El cantante dijo que Sach fue quien unió a los miembros de la banda, hoy estos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima. Lo vamos a extrañar mucho, decía la publicación en las redes sociales de la agrupación. Tal fue presentado a John Bon Hobby a principios de la década de 1980 mientras trabajaba para un lugar de música de Nueva Jersey, según la revista de entretenimiento Variety. Según los informes, los dos músicos se conocieron después de que el cantante actuara en el salón de baile como el acto musical John Bon Hobby y The Wild Wands. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.